Gracias Ariela, muchas gracias, buen provecho a esta hora del mediodía, me he trasladado completamente en directo desde el restaurante Bellavista en Comayagua. Y es que este restaurante se ha convertido en todo este tiempo en un encuentro para muchas familias que vienen a pasear y se ha convertido en un punto de referencia para las personas que van para San Pedro o van para la capital. Mire, aquí me han colocado sopa marinera, la especial, me han colocado ceviche, que por aquí tengo la galletita y el chilito que está también por aquí, el encurtido, porque ahora lo están sirviendo así individual, antes le ponían a usted su bote para que usted lo agarrara, pero como medida de seguridad lo están sirviendo ahora así individualmente y un pescadito, mire, con tajaditas, limón y solo falta el fresquito, el agua o si usted quiere beber su bebida internacional o nacional, que ahí ya queda a decisión de cada quien. Mire, mire cómo se mira todo esto, delicioso, mire, y viene más sopa por allá. Me voy a parar, Ariela, porque estaba sentado aquí en esta mesa que nos han preparado, que ya vamos a venir a almorzar y usted puede hacer, primero le voy a hacer un paneo de cómo se mira aquí. Mire qué bonito, por eso se llama Bellavista, mire, aquí se encuentra una de las lagunas que está ubicada en la colonia de Metancur de Comayagua, que colinda con la antes carretera CA5 en Comayagua. Y fíjese que cuando venimos vimos pues poca afluencia de personas, pero hemos visto de que han venido muchas familias a esta hora tomando sus medidas. Fíjese, las mesas están divididas con cierta medida, andan con sus mascarillas y solo cuando van a comer pues se las retiran, pero comen en familias de tres, cuatro personas aquí en Bellavista. Aquí han servido ya más sopas, mire, sopa especial, sopa de las especiales, mire, Ariela, sopa marinera y con su limoncito y con su arroz, va, y si quieren tajadas también se las hacen aquí, trae camarón, etc. La gente ya está almorzando, ya están listos para ver la final de la Champions y estamos aquí en este lugar. Vamos a caminar un poquito para que usted pueda observar que hay pues movimiento de personas hoy domingo cuando otros tiempos aquí no hay mesas. Así se lo digo, aquí un día normal está full de lleno, pero poco a poco creo que se va a ir activando todo este ambiente aquí en Comayagua, en restaurante Bellavista. Así que si usted está en su casa y va a ver ese partido en su casa, puede llamar, mire, al 2772-1105 y le mandan a domicilio su comida. Por si, verdad, no quiere venir acá, así que la gente está ya disfrutando, buen provecho, la gente está disfrutando de su pescadito y de todo lo que venden aquí, Ariela. Así que bueno, así está, mire, el ambiente, tranquilo, parqueo privado y lo que sí he visto que el área y la piscina no está habilitado por los momentos, pero sí el restaurante está abierto en venta de todos sus productos. Que la gente de la mayoría de la capital de San Pedro ya saben cuál es la calidad de los productos aquí en Bellavista, Ariela. Gracias Lenín Acosta, invitar a la gente pues hay que activar, ahí trabajan muchos meseros, cocineras, mucho personal que necesita también. Y hemos observado que han distanciado las mesas, decirle a usted, llegue con las medidas de bioseguridad, si toma la determinación de salir. Pero de donde Lenín Acosta de Comayagua nos vamos hasta Santa Bárbara. ¡Añalda!